Y ahora tenemos que hablar de un violento robo que sufrió Juan Curuchete. Estamos hablando, por supuesto, del campeón olímpico de ciclismo. Esto le sucedió en su casa, en las afueras de Mar del Plata, en una zona rural, en la jurisdicción de Batán, a unos 20 kilómetros al sur de Mar del Plata, donde delincuentes lo redujeron tanto a él como a su pareja, le robaron todo tipo de elementos de valor y entre ellos están incluidas las medallas logradas a lo largo de casi tres décadas de carrera deportiva. Allí estamos viendo algunas de estas imágenes que además del valor económico de lo que se han llevado, por supuesto, y el momento que han vivido, estamos hablando del valor que esto tiene en términos personales por su carrera, por lo que ha costado todo esto. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué pena enorme escucharte, Juan, en este contexto. ¿Qué es exactamente lo que pasó? Nada, el domingo a la noche estábamos con mi pareja en la habitación, estábamos en la cama. Estábamos previos a ver el debate, ocho y media de la noche, estábamos haciendo un poquito de zapping, y cuando estábamos haciendo zapping aparecen tres delincuentes armados y encapuchados y bueno, nos reducen a los dos, uno con mi novia, uno a mí, me tiran al piso, me ponen el pie arriba y me atan, me sacan unos cordones de la zapatilla que tenía por ahí, me atan las manos y bueno, cuando nos atan las manos los dos, nos llevan a un rincón de la casa y ahí me levantan a mí primero y uno, el más flaquito, se queda con mi novia, apuntándolo siempre con un revólver. El mayor, que tenía más de 50 años, fue el que me agarró a mí, me puso el revólver acá en la cabeza y me empezó a decir, ¿dónde está la plata? ¿dónde está la plata? Y yo tengo mis ahorros, que son los más ahorros que he hecho toda mi vida y nada, le indiqué dónde estaba, no lo encontraban, porque bueno, uno siempre eso lo tiene bien escondido. Le digo, buscá bien, buscá que está bien y me empezó a pegar con el revólver acá en la cabeza. Y me reasusté, se puede que ese fue un momento tremendo. Y bueno, el otro que estaba revolviendo lo encontró, sacaron toda la plata que yo tenía ahí, que eran unos dólares y unos euros, los pusieron todos así en el piso y después empezaron con la cantante de mi vida, que son mis recuerdos, principalmente el pin de campeón olímpico, que es un pin que usamos los campeones olímpicos, los seis pins de participantes de los seis Juegos Olímpicos que hice, que son cuando vos participás, que sí tienen para mí un símbolo muy especial en lo que es, pero son de oro, porque son de oro y buscaban eso. Medallitas que he ganado en otras partes del mundo, que también son de oro, y regalos que me hicieron todos los amigos cuando llegué, hasta un Rolex que me lo regalaron cuando salí campeón olímpico, y cinco relojes más que son, todos mis regalos, todo lo más importante. Una parte de vos se llevaron. Todo, sí. ¿Sabían quién erás? Perdón. Te quebraste, Juan. Perdón. Tranquilo, tranquilo. Es lógico, Juan. Es súper lógico. Es que es una parte de él la que se llevaron. Toda una vida, dedicada al deporte, al éxito. ¿Sabían quién eras? Eso preguntaba Elio. ¿Crees que alguien te marcó, digamos? No, no, porque el más grande me dice, yo te conozco vos de la televisión. Y la verdad le dije quién era. Le dije, soy Juan Curuché. Y me dice, sí, también conozco, sé que tiene un hermano. Ahí, la verdad, bajaron un poquitito. Un poquito bajaron. Pero sí, me conocí a uno. Y me quería llevar la medalla olímpica. Yo tengo mi medalla olímpica ahí, al lado de mi necesidad de luz. Digo, no te la lleves porque es simbólica. Es de oro. Entonces, por suerte, tengo como, perdón que lo digas, tengo como 50 medallas más, que son las que he ganado. Digo, fíjate que están todas las medallas. Cuando vio que eran todas medallas, que no tenían cosas, dice, el más flaquito le dice al otro, pero no, 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 la medalla no. Entonces agarró y me dejó la medalla arriba, el mueble, no se llevaron. Pero se llevaron lo que, parte de toda mi historia, ¿no? Que son esas cosas que te las entregan con un protocolo, que ustedes saben muy bien, lo que a los deportistas amateur nos cuesta ganar algo de eso, que es tan, pero es tan importante para nosotros, porque es nuestra vida. Y nada, se me, nada, se me mezclaron todas las sensaciones y las cosas. Así que nada, que entienden lo que me está pasando en este momento, ¿no? No me puedo recuperar, porque si me tengo miedo ahora. Te quedaste con miedo. ¿Ya te habían robado alguna vez, Juan? ¿Habían entrado a tu casa alguna vez? No, no, me robaron una bicicleta, pero no estaba. Me la sacaron y se la llevaron. Pero hace, mirá lo que es las cosas. Yo me vine a vivir acá a Batán porque, por seguridad y por estar más tranquilo. Ya hace rato que estoy acá, de 2013. Pero hace unos seis años robaron a mi mamá, ¿no? En el barrio Las Américas. Y me la traje a vivir conmigo acá. Y la tengo acá cerquita, porque el campo es grande. Y la casa que yo tenía, se la dejé a mi papá y a mi mamá y me viví hasta que estoy acá. Así que ya vivimos, nos vinimos acá por seguridad. Y para estar más tranquilo, y nada, y también hay que decirlo, cuando estás en un campo y te entras así, estás con ellos y vos, nada más. Tengo a mi mamá, pero está como a 100 metros de acá. Pero bueno, nada, es una situación de que, no sé, hace dos días que no duermo. Nada, me sacaron mi tranquilidad, mi paz. Yo siempre, como me gusta informarme y mirar, yo he visto los, veo los canales y veo lo que le pasa a la gente. Pero siempre le pasa a otro o te tocó a vos. No, cuando te pasa. Mamita, te cambia. Viste que te marca un antes y un después, Juan, ¿no es cierto? Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Y ya es porque quiero hablar, porque yo sé que esta gente que entró, ¿no? Es su forma, ¿no? De hacer, me robaron a mí. Pero sé que van a seguir robando, entonces tenemos que hablar. Tenemos que hablar, tenemos que denunciar, tenemos que decir, no hay que tener miedo. Porque la verdad lo que hace es que esta gente siga robando a otros, porque acá, en esta zona, habían robado a algunos, más al gerente de DEA, de acá de Mar del Plata, que tiene una quintita acá a unos 5 o 6 kilómetros. Él no tenía plata y lo molieron a palo para sacarle algo. Pero no tenía plata en la casa de él. Y nada, lo que yo quiero es que estas cosas se terminen. Porque la verdad lo que queremos es todos los que buscamos vivir un poquito en paz, queremos vivir en paz, en tranquilidad. Creo que ninguno no merecemos esto. Y lo quiero decir porque ahora me tocó, ¿no? Pero uno siempre está solidario hacia el otro, pero cuando te pasa es una cosa que, nada, te sacan cosas muy importantes que como sociedad tenemos, que es nuestra paz, nuestra tranquilidad. Nosotros queremos vivir así, ¿no? Entonces, nada, es eso la madre. La libertad de elegir dónde vivir también, ¿no, Juan? Sí, totalmente. Pensaba en la decisión que vos tomaste en irte a vivir ahí y llevar a tu mamá también para que esté un poquito más tranquila. Y vos decías, ahora tengo miedo. Digo, ¿vos habías pensado en algún, no sé, algún sistema de protección extra? No sé, ¿tenés rejas, cámaras? No, yo tengo alarma. Lo que pasa es que yo le tendría que mostrar, esto es un campo abierto que lo tengo alambrado, ¿no? Alambrado todo alrededor. Claro. Pero, nada, yo tengo luces y tengo, cuando me voy, tengo la alarma de la casa, ¿no? Claro. Pero no tengo cámaras, no tengo cámaras. Ahora tengo que poner cámaras, vamos a poner cosas para estar más protegido. O sea, resignar un poquito de tu intimidad y tu vida privada, digamos, por decirlo de algún modo y resignar un poco de tu paz. Es que yo quiero vivir en mi país. Yo soy alguien que representó a este país y yo soy de los que le echa agua al guiso. Yo me quedé, a mí, cuando era ciclista, en Francia me quiso comprar y no quise, quería que representen a ellos y yo le eché agua al guiso y me quedé y logré todo lo que logré para mi país y yo quiero que mis hijos se queden acá. Yo quiero que mis hijos, me gasté muchos de mis ahorros para que mis hijos puedan poner un negocio, para que no se vayan porque se quieren ir. Entonces, nada, quiero pelear desde adentro. Yo no quiero que mis hijos vean el país desde afuera, quiero que lo vean desde acá y quiero que la luchen acá. Así que nada, eso es solamente lo que quiero. Parte de los ahorros, a ver si entendís, Juan, parte de los ahorros que vos tenías ahí en tu casa que te robaron era para tus hijos? No, no, no. Yo parte de mis ahorros los ayudé a mis hijos para que puedan poner un negocio. Ellos tienen, como son jóvenes, pusieron una cervecería en Mar del Plata, artesanal. Entonces los ayudé porque tengo cuatro hijos y están los cuatro trabajando ahí. ¿Por qué lo hice? Porque en un momento mi hija y uno de mis hijos se querían ir del país. Entonces le digo, no, mire, vamos a lucharla de adentro, vamos a hacer como hizo el viejo. Yo soy un ejemplo porque peleémosla, vamos a pelearla. Como todo papá lo quería tener cerca. Claro, es que se me pasa que una vez que se rompen las raíces ya, yo no las rompí. Y nada, usted sabe que como deportistas nos faltaban las cosas, las becas, los viajes, pero no importa, cuando uno es bien argentino y quiere este país, queremos vivir acá. Primero triunfaste frente a la adversidad y superando esos obstáculos te consagraste. Así es, y así debe ser, y así la tenemos que pelear. Yo creo que todos tenemos una decisión de vida y yo no puedo digitarle la vida a mis hijos, pero los puedo acompañar y decirle que es lo mejor. Y yo quiero que mis hijos estén acá, y la peleen y los voy a ayudar siempre para que se queden porque no quiero que rompan algo tan fuerte como son las raíces. Yo tengo a mi papá, a mi hermano, tengo a mis hijos y estamos acá. La estamos peleando desde Argentina. Pues eso es lo que quiero nada más para mi país y para ellos. ¿Cómo está tu novia, Juan? Me imagino que también esto lo hace. Además de lo económico y lo simbólico en tu caso con los pins y demás, el susto que entran a tu casa mientras vos estás mirando tele a la noche. Nada, lo estamos acompañando, por suerte estamos ahora juntos acá y nada, es una situación muy difícil para los dos y para ella nada, el momento, esos 40 minutos que tuvieron en mi casa eternos, sí, 40 minutos eternos, nada, es algo en el cual no le pase a nadie por favor, porque es algo que parece que no terminara nunca y nada, ella al momento se me descompensaba como que se me iba y yo digo tranquilo, bajemos, bajemos, en un momento que yo tengo pánico, yo me agarré pánico hace unos años y claro, también me sentía mal y ella por el principio ella me controlaba a mí, después yo a ella y así tuvimos todo ese momento horrible y nada, que hemos pasado lo hemos pasado y lo decís casi como un triunfo adicional, lo hemos pasado simplemente un enorme abrazo a la distancia lamentamos enormemente lo que te ha pasado te deseamos lo mejor gracias por contarlo por la valentía hay que hablarlo hay que hablarlo hay que decirlo y nada cada uno nosotros tenemos una responsabilidad también personal en hacer estas cosas sé que algunos tienen más miedo pero tenemos que tomar coraje porque si no no vamos a terminar nunca con esto gracias Juan beso grande para vos y toda tu familia abrazo enorme chau 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 también ahí